Este lunes por la tarde, retornaron a Mérida varias gimnastas olímpicas del Estado, que participaron en el Campeonato Regional de la Especialidad realizado en el Estado de México este fin de semana. Familiares y amigos aguardaban en la terminal aérea meridiana para recibir alegremente a las representantes del Club Segoi. La misión era quedar en los tres primeros lugares por equipo para clasificar el Campeonato Nacional. Y no solamente quedamos en primero y segundo lugar en todos los niveles, sino que todas nuestras atletas fueron las máximas acumuladoras de cada nivel. Es un logro, todas las niñas como pueden ver están cargadas de medallas, no vinieron con una ni con dos, sino con cuatro y cinco medallas que es lo máximo que se puede ganar. Le agradecemos a los padres porque los padres son un eje importante en este proceso. Los padres de familia se esforzaron por darle una bienvenida alegre a sus pequeñas. Carteles con mensajes cariñosos, flores y porras surgieron en el aeropuerto cuando las gimnastas aparecieron con sus medallas colgadas al cuello. Y las sonrisas se multiplicaron. Lía Navarrete, de ocho años de edad, ganó la medalla de oro en el All Around de nivel 4A. Feliz, que gracias a mis maestros por hacer todo esto. El Club Segoi participó con 25 exponentes entre los 6 y los 14 años. Algunas de ellas regresaron como campeonas y subcampeonas regionales y ahora están a la espera del campeonato nacional a realizarse en San Luis Potosí en el próximo mes de noviembre. Con imágenes de Jonathan Manzano para Deportes Telesur Rígel Campos.